bueno como les prometí aquí estoy grabando desde el hotel estamos aquí en barcelona españa esta es la vista del hotel en el cuarto 308 del hotel majestic como pueden ver pues la cama es un poquito pequeña verdad estamos en un hotel económico esto fue lo que se pudo pagar para poder venir a cada evento aquí como pueden ver hay como una mini salida que se ve en la cama y en la computadora el acceso a internet un poquito lento pero venimos como pasar por aquí para que vean el área del baño está la computadora el hotel majestic tiene por ahí un clóset para guardar las cosas que se ve así y vamos a ir un momentito aquí al baño para que vean como esto la bañera bastante cómoda ahí toalla está por lo menos está limpio y está una gran selección de champú y jabones que tenemos por ahí también y aquí está lo más importante que es el baño así que para toda esa gente que estaba pendiente de cómo era el hotel donde me estaba quedando pues ya saben que estamos por aquí nos estamos viendo entonces estaban luego seguimos acá el de barcelona españa cuídense